Para vos, Moni Leguizamón, esta samba. Vivo caminando sin descanso Siguiendo la huella que dejó Sin decirme adiós se fue aquel día Su mirada entristecida en el silencio se perdió Sin decirme adiós se fue aquel día Su mirada entristecida en el silencio se perdió Me dicen los montes que ha pasado Que iba sollozando por ahí Que ha dormido en la sombra de un gala Y las aves que la vieron le cantaron al partir Que ha dormido en la sombra de un gala Y las aves que la vieron le cantaron al partir La luna me dice que de noche La cobija con su manto Y amanece sin dormir Y el sol de día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y el sol de día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Samba enamorada donde has ido Déjame encontrar, te quiero ver Tu mirada siempre entristecida Yo te ofrezco hasta mi vida Si tu amor mío ha de ser Tu mirada siempre entristecida Yo te ofrezco hasta mi vida Si tu amor mío ha de ser Se escucha en el monte su cantar Los pañuelos le dicen al sol Que la zamba trae la alegría Que ha llegado galopando dentro de mi corazón Que la zamba trae la alegría Que ha llegado galopando dentro de mi corazón La luna me dice que de noche La cobija con su manto Y amanece sin dormir Y el sol de día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y el sol de día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Música 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 Gracias.